Música Buenas noches. Esta no es una historia habitual. Ocurrió hace bastantes años en un campo de concentración alemán. Ahí se encontraron un niño judío y un joven burgalés. Este joven burgalés tiene unas características especiales, que es que ha jugado bien al fútbol. Eso le salvó probablemente de la muerte. Y adoptó también a este niño al que le dio sus apellidos. Era su padre adoptivo en aquel momento. Y por primera vez hoy nos encontramos casi una vida después con este joven judío que ahora tiene 82 años y viene Ibiza y se llama Siegfried May. Siegfried May. May, May. El alemán no hay que pronunciarlo. Gracias por atendernos. Usted habrá su noticia porque ha publicado un libro. ¿Por qué hasta esta edad quiere publicar un libro de silencia? Sí, no, es que no depende de mí. Yo durante muchos años no he querido hablar de mi deportación porque para mí no es un título de gloria. No es como Navaso que, por ejemplo, fue un soldado que para él era un orgullo haber sido prisionero porque ha hecho la guerra. Yo he sido deportado y para mí era más bien una humillación que otra cosa. Y cuando volví a Francia, cuando conté mi historia, cuando la gente me preguntaba cómo era aquello, lo conté. Y me dijeron, venga, estás exagerando, esto no puede ser, esto no ha existido. Y me lo dijeron tantas veces que he decidido callarme. Y es solamente porque era muy amigo de Mustaqui. Y hace unos 15 años me dijo, nunca te pregunté sobre el número que llevas aquí, es una cosa desconocida para mí, cuéntame. Entonces eso fue en su estudio, el mañetofón estaba grabando y yo le conté todos los recuerdos que tenía. Y el día siguiente me dijo, pues es increíble porque hay testimonios de deportados, pero de niños ninguno, deberías escribirlo. Y yo le dije, pues no tengo ninguna cualidad para escribir, no tengo estudios, en fin, lo dejé. Y algunos años después tenía que volver a París y nos volvimos a encontrar. Y me dijo, yo no puedo dejar esto dormir, vamos a contar una historia. Como nacimos el mismo año a un día de diferencia, él no conoció la guerra, él vivía en Egipto. Entonces me dijo, vamos a contar mi historia y al mismo periodo tu historia. Entonces así hemos hecho un libro que salió en Francia, que se llama Niños, niños de la niebla, que también ha sido traducido al español y ya está. Pero hace unos cinco años he ido a hacer una conferencia en Madrid sobre el holocausto. Y después de la conferencia, una periodista se acercó a mí, se llama Arantxa Grostola, y me dijo, es que tu vida, tu historia es fabulosa. Me gustaría escribirlo. Y yo le he dicho, pues yo lo intenté, yo te doy lo que yo he podido hacer, pero no tiene ninguna cualidad de escritor. Entonces ella, como es una persona que ha investigado mucho, yo no tenía muy clara las fechas, porque como niño me daban igual las fechas. Ella ha hecho encuestas, ha encontrado el convoy en el cual ha sido deportado, en fin, un montón de cosas que han aclarado, digamos, mis dudas. Y ella empezó a escribirlo, vino a Ibiza, hemos tenido muchas citas donde yo contaba todo lo que yo recordaba. Ella lo plasmó en el libro, en realidad no lo escribí yo, lo escribió ella, pero por generosidad me ha dicho, es tu libro, yo no necesito dinero, no quiero nada de gloria. El libro lo he hecho para ti, o sea que era como un regalo, y así ha existido el libro. Usted estaba en Auschwitz con su madre, su madre fallece en el campo de concentración en Auschwitz. En Auschwitz, dos meses después de lluvia. Usted es protegido en Auschwitz por unas mujeres en el campo. Dos chicas que se ocupaban de la baraca y que no tenían que salir a trabajar y como eran jóvenes, pues se encariñaron conmigo, en fin, me cuidaron. Tenía usted diez años, nueve años, era rubio y de ojos azules. Exactamente. O sea, parecía alemán. Sí, seguramente. Yo pienso que de alguna manera me salvó porque hablar, era mi lengua materna, hablaba alemán. Tampoco, una vez que me había salvado, digamos, de una muerte casi segura, ya tenía más coraje, también tenía mucho odio, porque mis padres eran muy judíos, muy creyentes. Y mi padre siempre me decía cuando preguntaba por qué no podía jugar con los amigos o ir a comprar, me decía, tú eres demasiado pequeño, son cosas de la política, pero nosotros Dios nos protege, somos los elegidos de Dios. En fin, bueno, ¿sabes? Me machacaba la cabeza con esto. Y claro, cuando llegué a Auschwitz y he visto lo que he visto, he pensado, qué imbécil, cómo puede pensar que Dios protege, que está protegiendo. Y cogí una especie de odio hacia mi padre, que en fin, no me dejó. Y estaba rabioso y como no tenía ya miedo, he tenido cuatro veces miedo de morir, pero como no he muerto, pues eso, como si no mueres, te hace más fuerte. Eso es un poco lo que pasó. Y también la inconsciencia de la niñez, porque no era consciente de mis locuras. Y cuando uno así me decía, cerdo judío, digo, cerdo tú mismo, todo eso en alemán, grito. Y creo que así he pasado, digamos, la deportación. Cuando lo conto, a veces los deportados que me oyen, me dicen, tú estás contando esto como si fuera un club de vacaciones. Digo, pero yo como niño no lo he vivido como un adulto. Lo he vivido como un niño que se adapta a todo. Me ha adoptado a robar, a engañar, en fin, todo lo que se hace. Tú sigue teniendo el número en el marcado en el brazo. Sí, sí, sí. Y cada día cuando lo ve, ¿qué piensas? No, es que no pienso en él. Está ahí. ¿Fra un tatuaje más? Sí, más no, porque no tengo otro. Pero es parte de mi ADN, digamos, es así. Yo siempre cuando a la época que cantaba, iba a cantar muchas veces en países árabes, ¿no? Entonces el empresario me dijo, deberías quitártelo. Y yo, si te molesta, pongo un esparadrapo y ya está. Usted, después de Auschwitz, es trasladado a Mauthausen. Sí. Y ahí conoce a Saturnino, a nuestro protagonista burgalés. Exacto. ¿Cómo fue el encuentro y...? Bueno, el encuentro fue muy raro porque yo cuando llegué a Mauthausen, como he dicho, era bastante agresivo y querían cortarme el pelo como a todos los que llegaban en el campo. La limpieza para los alemanes era primordial, desinfección, quitar los pelos por todas partes. Y cuando llegó mi turno, querían cortarme el pelo y yo era muy coqueto en Auschwitz. He conseguido que no me corten el pelo. Entonces me daba patadas al pobre hombre que tenía que hacer esto y gritaba tanto que he hecho un escándalo. Realmente, hablando alemán, no sé si usted ha oído hablar alemán gritando. Es muy fuerte. Es escandaloso, ¿no? Bueno, pues se acercó el jefe de campo, que era un nazi muy cruel, que después he sabido que era un tío, en fin, tenía peros adiestrados para moler los hombres a las partes. En fin, era un personaje, no era una persona bondadosa. Pero se acercó y me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas tanto? Y le he dicho, pues este imbécil quiere cortar mi pelo. En fin, me dijo, ¿pero cómo es que estás aquí? Y yo, pues no sé, he llegado aquí porque durante el transporte entre Auschwitz y Mauthausen me desganecí y he perdido, no sé, un tiempo. No sé quién me llevó, pero alguien se ocupa de mí para que llegue a Mauthausen. Y él me dijo, bueno, pues te vamos a dejar el pelo y te vamos a confiar a la baraca de los españoles. Yo no sabía lo que eran los españoles porque en Auschwitz no había españoles. Pensaba que era una cosa para calmarme, ¿no? No sé. Entonces se hizo a llamar a Navaso y Navaso se acercó y ha visto una persona con una cara bondadosa, sonriendo. Y él no entendía por qué lo llamaban, ¿no? Él tenía un estatus por ser futbolista, organizaba partidos de fútbol en el campo. Y eso le libró de morir a Saturnino, es el organizador de los partidos. Yo pienso que le salvó de alguna manera, por lo menos tenía un estatus que le permitía sobrevivir. Porque le daban un trabajo en la cocina pelando patatas. Y eso cuando puedes comer cada día, pues te salvas, no puedes morir. Él ayudó también a muchos amigos suyos. Y cuando dijo a Navaso, ese chico, ahora es tu responsabilidad, él me miró con una sonrisa y yo le miré y he tenido confianza. Ha pasado, no sé, una emoción. Entonces yo sabía que podía estar tranquilo. Pero no podíamos dialogar porque él no hablaba mucho alemán, yo no hablaba español. Estaba diciendo, bueno, bueno, bueno. Así me cogió por la espalda y me dijo, ven conmigo. Y desde entonces he estado a su lado como un pequeño perito. Como me han dicho que es él que se cuidaba. O sea, le seguía a la cocina, al campo de fútbol. Sí, por todas partes, todas partes. Y se empezó a portar bien. Sí, no, es que no lo dejaba de un... O sea, y él también era muy... O sea, la orden era ocuparse de mí, pero ha ido más allá de la orden. Tenía una bondad increíble conmigo. En fin, era como había encontrado un padre. Porque como odia a mi padre biológico, pues todo el amor que un niño puede tener hacia un padre, pues lo volqué hacia Navaso. Y eso pasó durante... Yo pensaba que había durado un año, pero al final esta periodista me dijo, pues solamente son tres meses que habéis pasado juntos. Tres meses en Mauthausen, hasta la liberación. Y cuando llegó la liberación, a mí hay una mujer de la Cruz Roja que me dijo, hemos encontrado varios niños en otros campos y tenéis elección para ir a Israel o a Estados Unidos, a Suiza. Y yo le he dicho, yo no quiero ir a ninguna parte, quiero quedarme con mi padre. O sea, me lo inventé. Porque incluso su padre, entre comillas, le dio un nombre, Luis, ¿no? No, después. Eso fue posteriormente. Eso fue después. Entonces, cuando le he dicho a esta mujer, quiero estar con mi padre, ella no buscó más. Dijo, si estás con tu padre, pues está bien. Entonces, he ido a ver a Navaso y le digo, tienes que llevarme contigo, quiero quedarme contigo. Seré bueno, no te voy a molestar. Y Navaso me decía, pues no sé qué hacer contigo porque no tengo oficio. Me mandan a Francia, no hablo francés. Yo no sé si soy capaz. Y le digo, por favor, te suplico. En fin, no sé, le he dicho todo lo que podía para convencerle. Y al final me dijo, pues mira, la única manera es que tú digas que eres mi hijo. Como teníamos 20 años de diferencia, me dijo, pues a partir de ahora tú te llamas Luis Navaso, has nacido en Madrid, calle Don Quijote, 43, cuatro caminos. Recuérdate esto porque cuando te piden los papeles, como lo tenemos, tienes que decir esto para que nos den algún papel de salida. Y así salimos de Matausen hacia Francia. Pero a Navaso lo habían detenido en Francia porque era exiliado español por la guerra civil. Exacto. Y también porque había luchado con los franceses contra los nazis. Se había alistado para seguir luchando. ¿Y llegan a Francia? En Francia fue un poco como ahora los campos de refugiados. Es exactamente lo mismo. Había un campo cerca de Toulouse donde había muchos refugiados. Y Navaso se recordó que tenía un hermano, medio hermano, que se había quedado en Francia herido. Entonces por la Cruz Roja buscó y lo encontraron en Revelle, un pequeño pueblo al lado de Toulouse. Y entonces con seis compañeros de Matausen y conmigo nos fuimos a vivir a ese pueblo. Y ahí en ese pueblo se encontró una mujer. La primera mujer que tenía después de cinco años fue un flechazo para él. En fin, le hizo cuatro hijos. ¿Y en algún momento le hablaba él de Burgos, de su tierra natal? No, no. ¿Y de España? No. España me decía cuando el cabrón se habrá muerto podré ir a España. O sea, tampoco quería volver a España. Ni usted a Alemania ni él a España. No, él mientras vivía franco. ¿Era muy republicano? Totalmente. Bueno, republicano, después muy socialista, porque hizo partido del Partido Socialista en Francia. Era militante, en fin. Pero yo la política nunca me... O sea, no era mi... Yo tenía solamente una preocupación que era adaptarme a la vida. Porque seguía robando, seguía engañando. Y Navaso, pues gracias a su bondad, él entendía por qué yo era así. O sea, ha podido cambiar, digamos, todo el chip de mi cabeza para que no siga robando, para que tenga un certificado de estudios primarios. Yo recuerdo que cuando me le dieron, le salté sus brazos, ya lo tengo, en fin. Yo realmente, Navaso, para mí, es más que un padre, porque un padre biológico, pues es un padre bueno o malo, pero estás acostumbrado. ¿Ha ido alguna vez a su pueblo, a Inojar del Rey, a Burgos? No ha ido, ¿no? No, no, nunca. Que el año pasado se colocó una placa a los 30 años de su fallecimiento. Sí, sí, me han invitado, pero con retraso. Entonces, no he podido ir. Pero la familia suya sigue en Francia, viviendo. La familia de Navaso sigue en el mismo pueblo, ¿no? ¿Ven? Sus cuatro hijos están... Bueno, se han casado, tienen... Bueno, ha tenido nietos. Pero, digamos, toda la parte que él vivió a partir del momento que ha tenido su familia, yo ya había desaparecido, porque su mujer... Vivía por su cuenta. Sí, su mujer no me quería. No era muy buena persona conmigo. Y como yo era bastante adulto para hablar con Navaso, le he dicho, mira, no quiero molestar, no quiero impedir la felicidad, tampoco no quiero seguir en ese pueblo haciendo estudios, quiero trabajar para ganarme la vida. Porque esa mujer me machacaba, tienes que ganarte la vida, el pan, en fin. Era una bruja, para mí era una bruja. Pero sabiendo que había estado en dos campos de concentración. Sí, pero era un poco tonta, perdóname de decirlo. Muy corta de... ¿Usted en los campos de concentración lograba comer todos los días y...? Pues le digo, sí, le digo, porque en Auschwitz estas chicas se ocupaban de mí. Y también, como era el único niño, pues aunque tenga muy poco, cada uno... Era el único niño porque todos habían pasado antes por las cámaras de datos. Exactamente, exactamente. Lógicamente no tenía que haber entrado en el campo. Es casualidad, como todo lo que me pasó en mi vida, un destino increíble que ha hecho que me escapara cada vez de la muerte segura. Porque una vez que mi madre murió, yo tenía el tifús también, me mandaron al campo de los hombres, me curó el famoso doctor Mengele, que me pusieron en la baraca de los gemelos. Yo no sabía por qué estaba allí, pero me curaron. O sea, en vez de experimentar con usted, Mengele le cura. Bueno, seguramente que ha experimentado, utilizándome como cobaye, ¿no? Pero el hecho es que me curé y después podía navegar en el campo como quería. En fin, he tenido, ¿sabes? Los niños se adaptan muy fácilmente al entorno. Sí, una película que habrá visto usted, La vida es bella. Bueno, esto es un cuento. No tiene nada que ver con un campo de concentración. Absoluto, porque el niño no sabía dónde estaba, gracias a su padre que evitaba que... No, yo era muy consciente de que podía morir. De que los nazis eran los enemigos. Totalmente. Pero, como me salvé varias veces, pues era más valiente. Además, después de haber sido curado en esa baraca de gemelos, me echaron de la baraca y yo elegí vivir con los rusos, los prisioneros de guerra rusos, que eran cerca de mi edad. Tenían 16, 17 años. Yo los admiraba mucho porque no tenían miedo a los nazis. Estaba prohibido mirarlos a los ojos y ellos miraban con, ¿sabes?, con agresividad. Un desafío. Sí, exacto. Y a mí me gustaba mucho. Entonces, todo esto me adapté a la situación. He hecho un trueque con ellos. Por ejemplo, ellos recibían joyas que traían los deportados despejados de todo. Y los que trabajaban allí, pues ponían algún anillo de oro, cosas así, en sus cuerpos, lo escondían. Y los rusos hacían trueque en el otro lado de la alambrada con los polacos. Y como yo hablaba todos los idiomas del campo, pues participaba en todo esto. Para mí, realmente, era como un juego. No tenía ya miedo. El miedo vino cuando, para mí, era la muerte segura. Por ejemplo, cuando salimos de Auschwitz para la famosa Marcha de la Muerte, en vagones sin techo, en pleno invierno, con nieve, gente muriéndose a mi lado, no teníamos ropa, ni comida, ni nada. Y yo pensaba, esto es el final. De hecho, fue el final porque me desvanecí. Y me desperté una vez cerca de Mauthausen con alguien que me había llevado en brazos. No sé cómo fue. Porque cuando llegué allí pregunté quién me ayudó. Y nunca he podido saberlo. Todo aquel que visita Auschwitz es desolador. Yo he estado allí y es impresionante. Yo no tengo ninguna nostalgia. Yo nunca he querido ir a Auschwitz ni a Mauthausen, porque no me siento como un ancien combatón, como un luchador. Yo considero mi deportación como una humillación, porque no entiendo el porqué. No he dicho nada. Solamente he tenido la mala suerte de nacer en la Alemania nazis, de judío. ¿Usted sigue siendo judío? Yo no soy nada. Ahora nada. Agnóstico. Odio totalmente todo lo que es tema religioso. Pero no estoy militando. Pero yo pienso y espero que dentro de dos o tres generaciones la religión habrá desaparecido de la Tierra. Se darán cuenta que Dios no hay. No hay Dios. No existe. Y de Saturnino, aparte de aprender un poco a ubicarse, a ser un poquito mejor. Sí, no un poco, mucho mejor. Mucho mejor. Él ha evitado... ¿Sus aficiones, por ejemplo, el fútbol, se las transmitió? Sí, totalmente. Yo he hecho muchas cosas para que él me admire. Yo he jugado al fútbol como... Para que admirara a Saturnino. Sí, sí. Todo lo que yo... O sea, yo me he dado cuenta, cada vez que iba creciendo, que lo que había hecho Navaso era increíble. Y que merecía que yo sea alguien que había valido la pena ocuparse de mí y ser, digamos... Reconocer, no sé, poder darle la gracia para que él sea orgulloso. Reconocer su esfuerzo. Sí, que sea orgulloso de mí. Entonces, todo lo que podía hacerlo para complacerlo, he jugado al fútbol, no mucho tiempo, porque no era muy bueno. Pero lo hacía... Lo intentó. Lo intenté. Después, todo lo que he hecho fue como una especie de motor. ¿Cuándo dejaron de verse? Bueno, nunca hemos dejado de vernos. Yo me fui de casa, como le he explicado, porque he tenido cuatro hijos y era normal que él se dedicase a ello. Pero cuando yo estaba en Toulouse, cada fin de semana volvía allí, estamos juntos. Y cuando me he ido a París, cada final de Copa de Francia, que es como la final de la Copa del Rey, le hacía venir. Pasamos unos días juntos. Cuando vivía en Ibiza, cada año venía a parar dos meses en mi casa, porque como tenía negocios, he hecho muchos negocios y dinero. Pues lo invitaba, invitaba... En fin, nunca hemos dejado de vernos. Incluso cuando yo tenía una decisión importante en mi vida para tomar, pues siempre comunicábamos. Navaso para mí es como un padre que se adora multiplicado por cien. O sea, no sé si se puede imaginar, lo oído o lo atrava. Entonces, yo para mí era una referencia. Y sé que él también me... Le tenía como un hijo más. Y yo sé por sus hijas que las hijas estaban allí, pero cuando llegaba a casa me ha llamado mi hijo. Era realmente un vínculo muy fuerte, muy emocionante. ¿Y qué quisiera que los lectores de su libro, después de leerlo, les quedara de ese libro? ¿Qué les gusta haber transmitido? Mira, yo pienso, La Resilience, porque este libro lo escribí primero en francés. Y ahora está en castellano. Ahora está en castellano. Yo pienso que este libro, porque he hablado con el que ha hecho prólogo, que es Boris Yernic, La Resilience es todos los niños que han tenido una infancia difícil, infancia traumatizante, O se convierten en ladrones y terminan en la cárcel, o tienen la suerte de encontrar a una persona que les da la mano y que les saca del pozo. Y para mí, el que me sacó del pozo era Navaso. Entonces, para mí el libro puede ser un ejemplo, porque ahora tengo 82 años, las cosas que he hecho en mi vida son increíbles. Lo mismo no me lo creo. Yo he leído parte, antes de preparar la entrevista, de que has sido escultor, se ha dedicado a diseñar moda, ha vuelto a ser escultor. La escultura, he hecho de todo. He tenido cinco restaurantes, he hecho moda, he tenido galerías de arte, en fin, he montado un montón de negocios en Ibiza, porque no había nada. Entonces, todo lo que hacía funcionaba. Usted es de los primeros que llegó a Ibiza. Sí, en el año 67. Los primeros alemanes que llegó, que ahora está lleno de alemanes. Sí, pero yo no tenía relación. Ya, sí, digo, por el frío, los que venían del frío a las islas. Pero, es decir, yo en mis restaurantes yo sé que tenía clientes alemanes, pero tenía camareros que se ocupaban de ellos. O sea, yo, para mí, la única secuela que me ha quedado es el idioma. El idioma alemán no lo soporto. No me importa, no tengo ningún odio hacia los alemanes, porque los hijos de alemanes ahora no tienen la culpa de lo que han hecho sus padres. Pero el alemán es un idioma que me molesta. Si estoy en un restaurante y se sienta una mesa a mi lado y empiezan a hablar en alemán, tengo que cambiar de mesa porque no puedo seguir comiendo. Es la única secuela que tengo. Y tampoco es muy traumatizante. ¿Y ahora sigue trabajando en la escultura? Sí, pero no lo hago con mucha ambición. Yo hago una exposición cada dos años que me permite sacar algunas piezas y ganar un poco de dinero y ya está. Pero es más bien un pasatiempo que una ambición de escultor. A mi edad no se hace una carrera. ¿Y le veremos en algún momento en la tierra de Navazo? No creo. No, porque no hay razón. Si él estuviera allí, sí. ¿Alguna de...? Sí, es que no tengo, como digo, no tengo ningún... ¿Cómo puedo decirlo? Ninguna relación. No, no, no es... Son vidas similares. Él se fue de España y no volvió. Usted se fue de Alemania y no volvió. Y bueno, Navazo volvió a España, a la muerte de Franco. Sí, sí, volvió. Pero tuvo que esperar al fallecimiento de Franco. Sí, tuvo que esperar. Habría podido ir antes, pero no quería. Para él, igual que yo, cuando cantaba, cuando me invitaban a cantar en España, he dicho, a España no voy, imitando a Navazo. Pero después, pues... Pues muchas gracias por atendernos, por contarnos su relación con este burgalés. Sí, es... Que ha sido reconocido la vida de Saturnino, Navazo, 30 años después de su muerte. Antes no se conocía nada de su vida y ahora, gracias a usted. Bueno, él se lo merece. Quiero decir que para mí, si yo fuera creyente, pienso que es una especie de Jesús para mí. Ha sido la persona la más bondadosa que he conocido en mi vida. Y no era religiosa, era ateo, o sea que no viene de religión. Era solamente una persona muy buena. Y no solamente conmigo, todos sus amigos, toda la relación que tenía con los compañeros de fútbol y todo esto, lo admiraban y lo querían mucho. Es decir, yo recuerdo cuando murió, todos los discursos que hicieron sus compañeros, ahí me quedó, pero muerto de... Usted estuvo en su entierro. Sí, claro. Estaba deshecho porque no podía soportar todo lo que decían. Y he visto que era un hombre realmente muy querido. Y merece todos los elogios y más que le hagan una estatua. De momento ya tiene el nombre de la plaza de su pueblo. Sí, sí. Pues muchas gracias. A vosotros. Y a ustedes por acompañarnos una semana más.